La Comisión Nacional para la Vigilancia y Control de la Marea Roja Tóxica en Guatemala dio a conocer que se continúa la alerta por marea roja tóxica debido a que se reportó la presencia de satixoxinas superiores a los límites adecuados en las costas de Tikizate, Escuintla, Retauleu y San Marcos. De acuerdo con la jefa de la Unidad de Gestión de Riesgo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, desde el 29 de abril hasta la fecha se han notificado 34 casos de intoxicaciones en total, de los cuales 4 han fallecido, siendo un adulto y 3 niños. Para evitar nuevos casos de intoxicación severa y pérdida de vidas, el Ministerio de Salud recomienda nuevamente a la población en general no consumir los moluscos bivalvos tales como mejillones, almejas, ostras y conchas. Los síntomas de intoxicación por consumo de bivalvos contaminados de las especies ya descritas son hormigueo en los labios, lengua, boca y cara, extendiéndose con pérdida de la fuerza muscular, parálisis, dificultad respiratoria, náuseas, mareos y vómitos. Estos signos pueden aparecer de 30 a 60 minutos después de consumir este tipo de moluscos.